Hola que tal amigos, el día de hoy voy a enseñarles como salvar su teléfono cuando se les ha mojado En este caso voy a ocupar este celular ya que no tengo uno mas moderno para hacer este video Y lo que tenemos que hacer es quitarle la tapa, quitarle la bateria y también retirar lo que es la sim y la tarjeta de memoria Bueno, también vamos a ocupar un poco de arroz y un recipiente donde quepa nuestro equipo En este caso voy a ocupar este teléfono que aun sirve pero solo es para demostrarles como se hace Lo que tenemos que hacer es introducirlo en nuestro recipiente y lo que hace el arroz es quitar la humedad Entonces lo vamos a cubrir totalmente de arroz Y bueno, supongamos que ya lo dejaron reposar un buen rato, aproximadamente de uno a dos días Y lo que vamos a hacer va a ser sacarlo Recuerden que su recipiente debe ser de acuerdo al tamaño de su móvil Lo sacamos Y pues ahora vamos a ver si enciende Recuerden que si su pantalla se muestra totalmente negra y prenden las teclas o algo Lo mas posible es que se les haya estropeado su display Ya que consta a veces que cuando les entra agua se dañan el display Entonces tengan mucho cuidado en eso, si sucede eso lo mejor es que lo lleven al SAT Si les va a salir un poco caro pero pues puede que su equipo vuelva a la vida Así es que bueno, esto es todo por el día de hoy Espero les haya gustado, recuerden que tienen que dejar reposar su móvil bastante tiempo Para que se le quite toda la humedad Y recuerden retirar las tarjetas SIM Y la tarjeta de memoria Bueno pues esto es todo por hoy Así es que hasta luego